Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 con un poco de refrio pero bien y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar como van a ser las alineaciones de pilotos para el primer día de los test de pretemporada 2018 de la Fórmula 1 que se van a llevar a cabo en el circuit de Cataluña en Barcelona, en España precisamente donde también se disputa actualmente el Gran Premio España y bueno, y ahora vamos a conocer que pilotos van a estar en Mormelo el primer día de la pretemporada bueno como sabemos así está la alineación en McLaren está Fernando Alonso, en Red Bull Daniel Richardo en Force India el joven Nikita Mazepin en Williams los dos titulares el canadiense Lance Stroll y el debutante ruso Sergi Sirotkin en Haas estará el francés Romain Grosjean en Toro Rosso el neozelandés Brendan Hartley en Alfa Romeo Sauber estará el suco Marcus Edgson y solo falta que se anuncie a Ferrari, Renault y Mercedes probablemente esos tres últimos equipos no sé si van a estar pero vamos a ver qué pasa y con esto me despido adiós Camifuera, chao